Ya Si Ya 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 HAY Teniendo la patada quizás, contendolo el escudo Hey Ase este marico por lo menos lo he podido Si HAY 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 Ya HAY 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 Ya no tiene esa mina, no, no responde la La defensa HAY HAY Esa mina de los spartans no de la puta madre Y de Baita HAY HAY Te llega y toca el espago SI HAY SI Ya se caa, se ha morido, pero después que la se mueva Vamos a terminar, matanos Vete, vete, muere Vamos a grabar, vamos a grabar ¡Miragoroshida! ¡No hace! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Dame! 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 ¡Bueno, le quiero! ¡Vaya, descansamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! 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 ¡Jajajaja! ¡Se pelea la la! ¡Se culpó poco a tres manos! ¡No me parece! ¡Jaja! ¡AAAAAA! ¡Bueno, mué! ¡Buena, le voy, 3-4-3-2! ¡ jamás, la mierda! ¡***vete! Ahí está, ahí está! ¡No fue! ¡Buena! ¡ quoting! ¡Cuenta! ¡Gracias!